Y tenemos que hablar de este gravísimo accidente en Chacabuco que dejó 8 víctimas fatales se produjo anoche sobre la Ruta 7. Cuando se conoció la noticia, los que viajaron de manera urgente para coordinar los trabajos fueron Florencio Randazzo y Juan Manzur. Hay que destacar algunas cosas desde el punto de vista sanitario. Este hospital hizo lo correcto en cuanto a la categorización de los pacientes heridos que iban llegando, categorizarlos por su gravedad. La terapia intensiva con sus 5 respiradores, ecógrafos, tomógrafos y obviamente como en cualquier lugar de estos efectores sanitarios luego se procede, tal cual lo hicieron acá, la derivación de los pacientes críticos también por criterios de si necesitan neurocirugía y obviamente para dar una mejor atención. Así que en ese esquema hay datos que ayer mismo a la noche me lo pasaban la cantidad de enfermeras, administrativos, bioquímicos, médicos que no estaban en el hospital y vinieron voluntariamente y todavía lo vemos en las terapias y en las salas de pediatría que bueno, siguen trabajando como médicos que no forman parte de este hospital que también vinieron a sumarse, a ayudar y a colaborar. Lamentamos muchísimo lo que ha pasado, creemos que hay una cuota de imprudencia de cualquier manera me parece que finalmente las pericias van a determinar cuál fue la responsabilidad de los conductores en este caso tanto de quien manejaba el camión en una zona donde se está ampliando la ruta se está llevando la calzada de 6,70, 7,30, 50 centímetros más 2,50 metros de banquina de cada lado, razón por la cual se hace una base de hormigón entonces se produce un descalce que estaba señalizado absolutamente en forma correcta, muchos kilómetros antes, advirtiendo la peligrosidad de circular a velocidades no permitidas y como así también la velocidad que conducía quien llevaba a los chicos en la combi. Por el testimonio de uno de los padres que venía atrás, ellos venían a 125 kilómetros y no los podían alcanzar. Así que nosotros decimos en este tema tan sensible que tiene que ver con la seguridad vial con un tema que estaba en la demanda social y lo pusimos en la agenda pública con la Presidenta de la Nación, creando la Agencia Nacional de Seguridad Vial es apelar a la responsabilidad, a este cambio cultural que venimos insistiendo y muchas veces parece que hay algunos que no entienden. Cuando se viola la norma o la ley de seguridad vial, está en juego la vida.